¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial, video especial como ya leíste en el título Hoy hacemos el concurso, un sorteo por un skate completo de Aether Mirá que buen skate, está bueno ¿no? Increíble, tabla de Aether por supuesto Los tracks y las ruedas también son Aether Muy bueno Y como todos tenemos un niño adentro, todos podemos participar ¿Qué tenés que saber? Simplemente darle me gusta a este video Aquí abajo en los comentarios, decinos que querés el skate Si es para vos, si es para regalar Pero hacerme entender que querés el skate de Aether Y también tenés que seguir el Instagram de Aether Que es datter-skate Te pido que avales esta marca nacional que apoya mucho el skate Que fabrica tablas, tracks y ruedas Todo nacional, que bueno ¿no? Y por supuesto tenés que estar suscripto a nuestro canal Aether y el TV Porque este concurso de Aether es exclusivo para los suscriptores de Aether y el TV Feliz día del niño, mucha suerte para todos con el concurso de Aether Una gran marca No te olvides de suscribirte a nuestro canal Aether y el TV Para no perderte los próximos videos, viajes y concursos Mucha suerte para todos con el concurso de Aether Nos vemos en el próximo video aquí en Aether y el TV Gracias por mirar Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!